Bueno y ahora sí señores, vamos a ver un poquito el screen del programa porque vamos a hablar de la muerte de un querido, conocido abogado, periodista, deportivo por todos nosotros, el abogado fue Marcos Hidalgo, más conocido como Piquito ¿Quién no alguna vez se sentó a ver Copa en mi generación? Yo recuerdo haber visto Copa toda la vida, hasta el último programa, hasta después de la pandemia era si yo no veía Copa, estaba en ese entonces Vito Muñoz, estaba también Flavio El Faro Moreno en algún rato también estuvo con mi querido amigo Bonafont, bueno, pasaron algunos personajes ahí en todo caso pues veamos este homenaje que le damos a nuestro querido Piquito Marcos Hidalgo, el Piquito, falleció a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón que al final le arrebató la vida El cronista deportivo deja tras de sí una larga trayectoria en el mundo de la radio y la televisión donde cautivó a sus seguidores con sus frases como ¿Quién te dijo? la cual se hizo tendencia aun cuando ni soñábamos con tener redes sociales Piquito laboró en todos los canales de televisión y en el Coavisa lideró los segmentos deportivos El doctor Hidalgo cumple con lo prometido, presentarse en pijama Besito de las buenas noches ¡A la camita! ¡A la camita! Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes una bienvenida a este programa Don John Difícil guardar la concentración como está el doctor viéndolo así en pijama Pero... ¡Ya le va a tocar! ¡Ya le va a tocar! Difícil, difícil Sabe cumplir sus aportes Pagar su aportes Don Chucho ¿Qué tal, cómo estamos, doctor? Si era usted el que le tocaba Bueno, pero ahí está No se valen calzoncillos El Izaga hace la grandiosidad Su forma de hablar tan peculiar El sarcasmo que impregnaba en sus comentarios Y la manera a ratos divertidas de hablar de fútbol Lo convirtieron en un ícono del periodismo deportivo ecuatoriano Doctor, deme algo para esta gripe que me tiene mal ¿Quién te dijo que yo soy médico? ¡Pagar mucho! Con él muere uno de los grandes Y las generaciones que crecieron con él Lo recordaremos con cariño con una de sus icónicas frases Una, dola, tela, canela Una, dola, trela, canela, qué sé yo Descansa en paz, piquito Querido piquito, realmente la magia de la televisión La magia de los videos Nos hace verte en vida nuevamente Estás con salud Se te ve bien en esos videos del pasado Definitivamente contigo se va pues un gran aporte Un gran legado que tiene que ver con el periodismo deportivo El piquito realmente era divertido Usaba mucho el sarcasmo Él a veces decía sus cosas, sus puntas, las decía de frente Pero siempre te daba una dosis de humor Del cual pues todos la disfrutábamos Tenía pues sus diferencias con algunos El cariño de otros Pero era un genio y figura Todo un personaje Él murió a los 81 años 81 años Sí, murió a los 81 años No producto del cáncer El cáncer, como estuvo ahora poco En una clínica porque se enfermó Pero mira, recayó y lastimosamente No sé si tú, pero tu papá, tus tíos, tus hermanos Tienen que haber visto alguna vez a piquito en acción Sí, más que de ley En todo caso, mis más sentidas condolencias para su familia Ante esta sensible pérdida Sin duda alguna, el mundo deportivo está de luto Ante esta dolorosa pérdida de un grande Que lo dio todo No solo por la pasión del mundo de deporte Sino por el público Por todos estos años de trayectoria Y todas las personas también Y los personajes que estuvieron con él En varios espacios televisivos Aprendieron de su conocimiento Realmente es una pena Pero el dolor va a estar siempre ahí Simplemente resignación para toda la familia Para todos los seguidores Que han seguido la carrera de Marco Hidalgo Bueno, definitivamente Entonces, paz en la tumba de Marco Hidalgo Y que a Diosito le dé consuelo a todos sus familias